Seguimos con las noticias para hablar de economía, de cómo Chile creció un 5,4% durante el último trimestre respecto al mismo periodo del año pasado. Y es una cifra que muestra desaceleración. Claro que sí, expertos prevén que el crecimiento económico va a seguir disminuyendo durante los próximos meses de este año. En términos sencillos, la desaceleración económica se vería de esta forma. Veníamos de crecimientos mucho más altos, entonces ahí es el término de desaceleración. Crecemos, pero crecemos más lento. El auto sigue avanzando. Así es, porque el Banco Central dio a conocer que durante el segundo trimestre del año, es decir, de abril a junio, nuestro país anotó un crecimiento de un 5,4% respecto al segundo trimestre, pero del año pasado. Ahora, este año, este segundo trimestre, se produjeron un 5,4% más de bienes y servicios de lo que se hizo un año atrás. Según el informe de Cuentas Nacionales, este segundo trimestre el país creció, poco pero creció, en comparación con el segundo trimestre del año pasado, que fue de un 18,9%. Bastante diferencia, dirá usted, pero la cifra del año anterior era un tanto engañadora, porque la comparación con el escenario del 2020 era bien diferente. El año 2020 se produjo muy poco, por lo tanto la vara quedó muy baja. El año 2021, como ya se empezaron a normalizar las cosas, se reactivó la producción de bienes y servicios. Como teníamos la vara muy baja, el salto que se pegó del 2020 hasta 2021 se notó mucho. En pocas palabras, este es un año donde podemos estar viendo una realidad más normal, entre comillas, porque hay que tener en cuenta ciertas cosas. Estamos con alzas de tasas de interés a nivel internacional, siguen los conflictos bélicos, el petróleo sigue alto, entonces eso también dificulta que este proceso de normalización de los precios, sin perder el crecimiento, sea rápido, básicamente. Claro, paso a paso, uno de los elementos que aportó y que mantuvo el crecimiento del país fue el comercio. El comercio, que fue el motor de la economía el año pasado, y en sí este segundo trimestre un alza de solo 1%, mientras que los bienes durables cayeron un 13,9%, en gran parte por temas de base de comparación, y los no durables crecieron un 3,49%. Los bienes no durables son aquellos que se utilizan a diario, como el transporte o vestimenta, tuvieron un alza, pero el efecto contrario fue en los bienes durables. Los vehículos, refrigeradores o elementos que son de largo tiempo fueron menos consumidos. Está habiendo efecto a través de las alzas de interés del Banco Central y esta búsqueda de baja de los precios, dado que teníamos una economía hasta aproximadamente hace un año sobrecalentada. La minería, por su parte, se contrajo en un 4,5%. Hay que considerar que el periodo de abril a junio no se caracteriza por tener tanta actividad como a finales o a principios de año, pero al menos existe crecimiento en menor medida que el año anterior, por eso se habla de una desaceleración.